Bienvenidos y muchas gracias por asistir a la tercera jornada del Foro Internacional de Contenidos Digitales ICOA. Va a tener lugar ahora el coloquio sobre la importancia de los contenidos en la sociedad de la información. Participan don Sebastián Muriel, director general de Red.es, don José Antonio Ríos, presidente de Global Crossing Latinamérica y CEO de Navidad Real Estate Holdings, don Vicenç Gasulla, director general de la Fundación Barcelona Digital, don Eduardo Alonso, director general adjunto de Planificación y Análisis de Marketing del Grupo Telefónico y don Aquilino Peña, en representación de don Antonio Trocón, de IAB Spain. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia hoy aquí. Me van a permitir, compañeros de GASA, una simple referencia al tremendo esfuerzo que ha realizado todo mi equipo para poder organizar el FICOR de este día. Yo creo que hemos puesto una primera piedra por la cual construir el resto de los años un referente en el foro donde podamos, entre todos, conversar sobre la importancia de los contenidos en el desarrollo social y económico. Me voy a pedir un aplauso para mi equipo que yo creo que son muy bien. Para una entidad como nosotros, que estamos enfocados y dedicados en cuerpo y alma al desarrollo y al impulso de la sociedad en red, de alguna manera, pensando estos días sobre cuál es la importancia y realmente el enfoco que los contenidos fisicales tienen en este nuevo mundo, yo creo que a nosotros nos interesan por dos motivos. Uno, fundamental, lanzo solo ideas para que luego el debate entre todos los ponentes que podamos utilizar. En primer lugar, yo creo que nos posibilita aportar valor para que los ciudadanos y los usuarios tengan más ganas de meterse en la red y de integrarse, por tanto, en la sociedad de información. Buenos contenidos generan utilidad y esa utilidad, al final, el usuario se integra. Y en unas tecnologías, como las que estamos hablando, cuantos más módulos, cuantos más personas estén conectadas, más valor para la red y para todos. Y esto, de alguna manera, yo lo veo en los dos ámbitos, en los dos escenarios, en los que, de alguna manera, nos movemos todos, tanto en el plano profesional, las tecnologías nos aportan una nota de productividad evidente, como en el plano personal, en el entorno doméstico, donde las tecnologías proporcionan experiencias satisfactorias en todo lo que es socio-entretenimiento. Estos dos mercados, yo creo que son parte de lo que hemos venido hablando estos dos días y lo que hablaremos el resto de la mañana. También, el segundo motivo, que yo creo que es importantísimo en cuanto al papel que podemos jugar desde la Administración en el impulso de las industrias de los contenidos digitales, es precisamente que se considera uno de los sectores estratégicos. Ahora mismo, es un entorno cada vez más global, unos mercados que, de alguna manera, cobran una importancia en todas las economías del mundo, y por tanto, desde el punto de vista del país, tenemos que apostar e impulsar, explotando, lo que podamos, las ventajas competitivas y las ventajas comparativas que como país tenemos. Por un lado, evidentemente, el talento que hay que explotar, porque hay que trabajarlo, mejorando la formación, que yo creo que es uno de los temas que tenemos que trabajar entre todos, el sector privado y el sector público, y también intentando que cada vez haya más empresas nacionales e internacionales que en estos sectores se trabajen desde aquí, desde España. El idioma y la presencia digital del español y de lo español, de la cultura española, pues también yo creo que es uno de los puntos que puede ser interesante abordar en un país que, como ya saben, tenemos más de 20 millones de internautas, es un mercado doméstico importante, es un mercado que, además, tiene una proyección internacional directa de más de 400 millones de hispanoholantes, que son potenciales consumidores y usuarios de estas redes, y, por tanto, aportadores de valor a ser nodos que se van a interconectar. Nada más, yo, de alguna manera, quería finalizar, antes de pasarle la palabra a José Antonio. Reflexionando también, como desde hace algunos años, el entorno está cambiando rápidamente. Cuando hace años leíamos que el contenido era el rey, el content is king, ahora el usuario es el rey, y, de alguna manera, las nuevas tecnologías posibilitan que esa participación directa de usuarios y de ciudadanos de una manera beneficie un poquitín a lo que serían aportaciones extras de valor más allá de la generación de contenidos, digamos, estándar o tradicionales. Sin embargo, pues, lanzo también la reflexión sobre si realmente los ciudadanos y los usuarios están participando tan activamente como queremos, como se habla, tanto en los sitios. Si es cierto que hay una tendencia reciente, al final, ¿qué porcentaje de usuarios, estos 20 millones que están ya, de una manera, incluidos en los que en función del país? Y a nivel internacional, veremos también que las cifras son espectaculares. Si esa mayoría que ya está conectada está realmente participando activamente o estamos todavía, como yo creo, al principio de lo que tiene que llegar y que hayan por ahí todavía margen y camino de recorrido para participar más activamente. Nada más, señor Antonio. Sí, esta mañana, buenos días a todos. Y es un placer para mí estar, el poder estar aquí esta mañana con todos ustedes. Y creo que se ha dado, para reiterar lo que dijo Sebastián, se ha dado un gran paso inicial en un área donde España tiene una oportunidad histórica de tomar un liderazgo, por lo menos en el mundo hispanoparlante, pero yo creo que mucho más allá de eso en cuanto a la discusión del papel de los contenidos y de los contenidos digitales, obviamente, dentro de nuestro futuro. Esta mañana me han pedido los compañeros de mesa que lance algunas ideas, no necesariamente en orden prioritario ni exhaustivo, pero para ver qué es lo que ha pasado durante nuestras vidas. En realidad, casi 40 años dedicados a contenidos de una manera o de otra, empezando con la televisión hace muchos años, cuando todavía casi era blanco y negro, estaba a punto de pasar, por lo menos en Venezuela, donde yo nací, no pasamos del blanco y negro hasta el color, sino hasta 1983, después de una serie de dudas. Entonces, desde aquello que no hace tantos años, cuáles son las cosas que nos han pasado. Entonces, anoche estaba escribiendo algunos pensamientos que reflejan eso para compartir con ustedes de una manera como telegráfica, para lanzar ideas que después podamos complementar o quizás, si hay la oportunidad, hacer preguntas y respuestas de tratar de dialogar con ustedes. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que han pasado? Primero, la disponibilidad de contenidos. Esa disponibilidad de contenidos va a pasar en las próximas semanas o meses, dependiendo de quién uno escuche y de qué encuesta lea, de una minoría, no sólo de España, de la humanidad a una mayoría de la humanidad. Estamos a punto de pasar los 3.000 millones de personas que están interconectadas y al estar interconectados de una manera u otra entran dentro de la cadena de distribución de contenidos. Más de 3.000 millones de personas. De ellos, esos 3.000 van a estar conectados por via móvil, pero hay otros 2.000 por línea fija y hay 1.000 millones de personas en números redondos en el mundo que ya están conectados a banda ancha. Algunos con escasa velocidad, otros con una velocidad muchísimo más alta como la que podemos disfrutar aquí en España, aún más alta como la que podemos disfrutar en países como Corea, prácticamente en cualquier esquina donde uno vaya en Seguro o en el país, pero vamos conectados. Entonces, hemos pasado de una minoría que hace solamente 10 años era lo mejor de 100 millones de personas a 3.000 millones de personas, un crecimiento espectacular. Hemos pasado de unos contenidos focalizados primordialmente en Norteamérica y Europa a unos contenidos ya que se divulgan a nivel mundial, donde Asia, Oceanía y Latinoamérica se han incorporado de una manera impactante. Pensemos que solamente en Latinoamérica, ya Latinoamérica está por encima de la media mundial de acceso a banda ancha. En la media mundial el 19% y en Latinoamérica este año vamos a terminar entre el 23% y el 25% dependiendo de a quién escuchemos, de manera que también un salto importantísimo. Lo que ha pasado en Asia lo pueden leer ustedes en todos los periódicos todos los días porque es un poco el sabor de moda hablar de China y de India, de manera que no voy a repetirlo, pero cuando uno va a China y tiene la oportunidad de ver la competencia que se ha creado dentro de lo que supuestamente es un régimen comunista entre los distintos proveedores de telefonía celular, de internet, etc. La competencia que se ve en vallas, la competencia que siente el público chino para incorporarse al tema de internet, no solamente en Pekín y en Shanghai sino ya en muchísimos de los pueblos dentro, uno se da cuenta de que estos números se vuelven realidad y de que si bien se han incorporado un gran número de chinos a este sistema, todavía los que nos faltan son mucho más que la mitad, de manera que esta historia de China y la de India la vamos a seguir escuchando durante mucho tiempo pero incorporados definitivamente al consumo y a la secuencia de contenido. como usuarios hemos pasado de pasivos a activos antes veíamos simplemente televisión o televisión por cable lo que teníamos acceso a ello ahora todo el mundo está en capacidad de hacer por lo menos un mensaje corto con su teléfono celular y empezar a participar en lo que es la generación de contenido para no ponernos a hablar de una serie de otros formatos que cambian cada día que quienes los entendemos no son ya los de mi edad y mis canas ni las de ustedes sino los mucho más pequeños que a lo mejor a los 8, 9, 10 años están manejando tecnologías como el Twitter que algunos de nosotros a lo mejor no habíamos oído hablar a pesar de que estamos en la industria hasta hace un par de años entonces también allí tenemos un efecto generacional en el que si para nosotros cuando yo me gradué de la Universidad Católica en Caracas en 1967 la universidad tenía una computadora de 2 kilobits bueno hoy cualquier niño de 3, 4, 5 años con sus juguetes tiene una disponibilidad de computación que es cientos sino miles de veces mayor y por lo tanto han nacido en este medio y ellos van a ser los que efectivamente globalicen los contenidos y los conviertan en que prácticamente el acceso a contenido sea un derecho natural como puede ser el del agua el de la luz el de la vivienda el del teléfono y algunas otras conquistas que teníamos uno de los derechos que va a exigir todo el mundo al nacer va a ser estar conectado quizás algún día hasta cuando alguien nazca te asignen de una vez un URL o un número donde el cual ya durante tu vida te puedas interconectar lo digo un poco en son de broma y un poco en serio porque efectivamente estas cosas van a pasar aunque no necesariamente nos las creamos hoy en día de servicios paralelos hemos pasado a servicios convergentes cada vez vienen más servicios de una sola manera de servicios mayoritariamente fijos hemos pasado a servicios que cada vez son más inalámbricos y la tecnología inalámbrica ha permitido una difusión que nunca se permitió la fija de comunicación entre inmuebles hemos pasado a comunicaciones entre personas bueno ustedes dirán que es lo que dice José Antonio antes llamábamos a la casa o al despacho o a la oficina ahora llamamos a la persona tenía una discusión hace un mes con la gente de la iglesia que está tratando de ver como efectivamente se maneja dentro de este mundo le dije mira cuando uno va a la parroquia hay que empezar por la base cuando uno va a una parroquia y le piden los datos que datos te piden la dirección de tu casa y el teléfono de tu casa bueno efectivamente hay que pedir la dirección de email la dirección del correo electrónico y el teléfono celular porque esos son los que se comunican con las personas no con un edificio y aquí también exagero un poco pero no mucho la comunicación ha pasado de ser entre edificios a entre personas es una imagen que debemos de mantener ello ha generado unos cambios extraordinarios como dije yo creo que tenemos que empezar a reclamar que esos 20 millones de usuarios potenciales que hay en España se conviertan en 30 y en 40 porque en la medida en que esta gente esté interconectada y tenga acceso a todos estos contenidos van a poder ser partícipes de una comunidad local de la ciudad de la región del país e internacional y si no están conectados cada vez se van a ir quedando más atrás y más afuera de lo que van a ser las realidades del mundo y eso también lo hemos vivido nosotros vamos a empezar también a compartir entre usuarios no solamente los programas nos van a venir de una fuente llamémoslo Microsoft llamémoslo cualquier otra sino que entre nosotros mismos vamos a poder empezar a obtener de unos de otros programas fuentes medios de de contenidos y a poderlos compartir sin necesidad de ir todos a la fuente nos llegaremos a comunicar sin aparatos tendremos cada uno nuestro propio ID cuando nazcamos yo creo que estamos cerca de eso la comunicación social y comunitaria se ha unido ahora a lo que era el propósito fundamental de los medios que era informar educar y entretener ahora no se puede percibir a ningún medio y casi a ninguna empresa que no tenga un ángulo comunitario y social que deba de también impactar las comunicaciones en las que está dando en cuanto a los contenidos noticiosos bueno es importantísimo han unido al mundo hemos visto en estas últimas semanas por ejemplo lo que pasó en Burma en Myanmar cuando se empezaron a producir las protestas que fue lo primero que hizo el gobierno cortar internet y de hecho el corte de internet y lo tengo por este que estaba allí fue el golpe decisivo ante la rebelión porque todos ellos se comunicaban a través de teléfonos móviles y a través de señales de internet entonces esa nueva forma de comunicación que aún en un país que para nosotros es todavía de un desarrollo primario ¿no? se había convertido en una fuerza de organización social que fue cortada obviamente se unirán antídotos cada vez eso es más difícil pero eso es un ejemplo concreto el ejemplo que hemos visto probablemente esta mañana en la televisión del joven finlandés que anuncia a través de YouTube que es lo que va a hacer los asesinatos que va a cometer dentro de su instituto educativo es otra prueba como contrapartida de eso hemos visto como la televisión interactiva y multidisciplinaria internacional ha impedido que muchos países se hagan cosas escondidas solamente controlando a los medios locales de cada uno de esos países y eso en Latinoamérica por ejemplo el lanzamiento de DirecTV de Sky de las plataformas satelitales ha contribuido en manera no poca manera a que los regímenes de los distintos países democráticos o no se cuiden mucho de qué es lo que dicen de cómo lo dicen de afirmaciones que hacen que van a ser desmentidas instantáneamente por un medio que funcionando fuera de los países tiene mayor objetividad y puede llegar a ellos me paro me paro aquí Sebastián porque no quiero prolongarlo creo que ha sido demasiado quiero solamente decir que esta maravilla que estamos disfrutando y que verdaderamente se ha generado durante los últimos 15 años de nuestra vida crea también muchos problemas problemas en fuerte información que no son confiables en fuentes ilegítimas en temas de seguridad y entre ellos no podemos dejar de mencionar para mencionar el otro el otro aspecto la pornografía infantil los crímenes cibernéticos con el robo de identidad o de personalidades el tráfico de drogas el terrorismo se apoyan también sobre estos mismos medios de manera que no es el medio sino como lo utilizamos y esperemos como lo utilizamos positivamente para unirnos y finalmente la capacidad de unir contenidos con tecnologías es lo que está llevando al progreso de la humanidad generando empleo conocimiento y desarrollo de manera que estas son algunas ideas dichas muy brevemente de una manera un poco coloquial pero que creo que nos dan una medida de lo que ha cambiado durante los últimos 10 o 15 años de nuestra vida que no es nada comparado con lo que van a cambiar los próximos muy bien pues muchísimas gracias José Antonio la verdad es que es un lujo disponerle un ratito de José Antonio y que podamos todos compartirlo también lo mismo con Eduardo José Antonio y Eduardo han estado implicadísimos desde el principio en la configuración del foro y han dedicado muchísimo tiempo personal y también se lo quiero agradecer especialmente el gordo nos compartirá también bastante interesantes pensamientos al respecto Muy buenos días este formato de mesa coloquial tiene como negativo cuando uno prepara ilusiosamente como ya había hecho esta charla pues José Antonio y la chafa o el clara dice estos son algunos yo creo que son todos así es que por buscar otro ángulo voy a intentar aproximarme a los contenidos 5 o 10 minutos desde esta perspectiva que es el negocio la industria industria, negocio y servicio comentar conmigo que es un hecho probado termino estos días muy importante que el concepto contenido está referenciado está a honor referenciado pues al mundo del entretenimiento más concretamente al mundo del entretenimiento audiovisual o a la televisión se hablaba de contenido y se hablaba de televisión contenido deportivo contenido de cine se piensa que se fueron depurando en la industria el término contenido y cuando digo depurando es obteniendo más posibilidad de negocio cuando se descubrieron nuevas formas de distribuir esos contenidos y las nuevas formas fueron la televisión de pago curiosamente esto no fue un avance de la tecnología en los Estados Unidos de América no sabrán como nosotros y disfruten de una red pública para permitir la televisión un avispado vendedor de antenas lo que se colocaban en un monte y eran unos tablecitos vendían lo que era por otra parte así nacieron televisión de pago y así nacieron lo que se llamaron después contenidos premium que era lo que más le gustaba a la gente obviamente es el cine de determinados géneros como pueden ustedes inferir y eran los grandes a donde siguen sobre los motivos ya el valor sexto y acá el fin pues esto fue el primer jalón que seguramente la industria tuvo a bien basarse para cambiar pero claro las tecnologías de la información avanzaban que es una barbaridad yo recuerdo cuando Menta he sido de las personas que han tenido suerte de ir varias veces a la primera experiencia que se hizo en el mundo de la alza lo hizo una empresa de contenidos una empresa de divulgaciones un Dios West que era la operadora más dinámica seguramente en Taikward entonces en Orlando pues hicieron una especie de parque ahora sería Jurásico había como mil viviendas y allí se llaman la Vandals fue un serviciero con aquella experiencia pues los que íbamos allí de cuando en cuando teníamos la ventaja de ir a los parques de paso que íbamos allí ya estuve tres veces y era curioso porque cada vez había más aparatos en la casa del usuario cada vez había más aparatos fui las tres veces a la misma casa de un usuario que era un obrero de una imprenta y al final ya tenía pues casi un millón entonces ahora había ese equipamiento y tenía el periódico electrónico que era combinado algo que se ve hoy pinchabas en la el barralismo este anuso que ya casi se conjuga con verbo linjaba con la foto y salía un vídeo y le digo ¿y qué hace usted? ¿cómo lo usa? y le digo bueno lo imprimo y lo leo en la cama pues todo aquel avance tecnológico que hay pues curiosamente las tecnologías desde entonces hasta acá pues hace que todo acabe de la lucecita roja esta de la bandita Blackberry yo a veces no acabo por la noche incluso en fin que la banda ancha de la que aún lo disfrutamos por desgracia nos permita tener una conectividad permanente en la línea de lo que hablaba antes José Antonio pero la industria de los contenidos sigue donde estaba los de Hollywood sigue donde estaba eso de aquí seguimos donde estamos la tradicional pero claro curiosamente se ha roto el paradigma estos eran los que propiciaban contenidos y ahora hay más propiciadores de contenidos en los términos estos ajones que gustaban las consultoras citadas y que decía nuestro querido Sebastián pues hoy diríamos the user is the producer o si lo vemos como un notable filósofo de nuestra época de otro tipo que es contenido de preguntas pues eso el contenido eres tú el contenido somos nosotros y esto es lo que ha producido ese cambio de paradigma de utilizar otra alterada al uso hoy la tecnología de la información que han variado tanto tanto desde los 90 hasta aquí sigue perdible que podamos tener unos usos tan intensivos tan intensivos de lo que nosotros mismos podemos hacer que eso tenga interés curiosamente esto es la telefonía fija o sea los primeros referencias que se entienden de contenidos por lo que malo de alguna manera no al uso empiezan con los SMS y los SMS era una funcionalidad que estaba ahí en los móviles de datos yo recuerdo que decía el presidente de Telefónica Móvil entonces pues vamos a ver hasta donde nos llega esto a ver qué nos da quiero recordar que hoy es el 50% de la facilidad de los SMS pero nos pasó igual con el teléfono cuando yo entré en Telefónica pues parecía que era una gran cosa tener para el año no se puede tener 12 minutos de uso de red 12 minutos de usuario por teléfono que en el conjunto del día y distribuida la media tenemos también varias horas no tanto como el uso de la televisión que sabéis que tenemos el índice de justicia colectiva para hacer tu Europa pero que llegamos ya 4 horas de ver la televisión diaria pero bueno pues el teléfono se usa mucho también entonces esto es lo que ha revolucionado yo creo que esto es lo fundamental y esto es lo más novedoso y lo que podría ser el contenido que hay que reconceptuar y que hay que ver ¿y qué es lo que hay? pues lo que hay es esto es que hay unos contenidos que antes no existían yo diría los sociales porque hay el error de la web que han cobrado tal entidad tal entidad que como referenciaba bien José Antonio pues seguramente el vídeo más visto va a ser de este joven asesino que acompaña todos los días a mi hijo al colegio y lo primero que ha preguntado ¿viste? no entro todas las noches en Youtube cuando llevo a casa pero mi hijo ya lo había visto esta mañana a las ocho y media esto a su vez crea un problema que también aportaba José Antonio de muy difícil solución vamos a ver cómo se consigue evitar que estas barbaries sean a su vez propiciadoras de otras barbaries pero cuidado que ya tenemos unas guías de distribución que han posibilitado unos nuevos generadores de contenidos y en esos generadores de contenidos yo creo que está la importancia tan grande que tanto la administración como las grandes empresas propicien que esto se haga de una manera que no es que arruinen los nuevos negocios porque al amparo de este nuevo paradigma aparecen nuevos negocios ¿qué es esto de Youtube? pues lo que han hecho es una gente lista ayudar a canalizar simplemente a canalizar ni tan siquiera las operadoras se encuentran de esto que son los que tiran la red no, no hay una gente que canaliza la incentiva canaliza el talento y por esto cobra nada es gratis no es que cobre porque se paga pero lo ha hecho yo creo que hay un reto y una oportunidad tremenda al lado de lo que es la web 2.0 y el concurso de las administraciones y las empresas de la web 2.0 como la mía que ganan muchísimo dinero y que algo tiene que revertir socialmente después para que eso tenga un uso social eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos para el futuro pero también hay otros es incentivar esa propia creatividad hay iniciativas como la de yo soy de Murcia no hago una referencia solo para decir que Murcia hoy lo explicará su responsable dentro de poco pues ya está iniciando un proyecto ambicioso que es la ciudad de contenido digital yo me decía el responsable de los fascinos salinas que ahora os hablarán el contenido digital es de otras partes no hace parte una ciudad o sea se hacen en en Ligrilla y en Ohio en Ligrilla y en Murcia en fin no hay por qué establecer una referencia física concreta que es bueno que exista un lugar donde se propicie no encuentro sino profusión de iniciativas para que se crean una feria como esta que no existe no hay hay ferias o hay sectámenes ligados siempre a a a a a a y bueno no hay hay algo al lado de esto pero tampoco ha tampoco ha cuajado y por qué porque esto está hecho para un tipo de gente allí van las mayor y van los productores de otros sitios pero es difícil que este talento creativo que está por todas partes, se puede incentivar o llegar a propiciarse o llegar a distribuirse en una feria de ese contenido. Por eso digo que iniciativas como esta, iniciativas como la emulcia, bienvenidas sean. Después hay otros contenidos que son de otro lado de contenidos educativos. Está también Santiago Antón, que es aquí en la sala. Regina hablaba de contenidos educativos hace 8 o 10 años. Empresas pioneras que se dedicaron a hacer ese. Y eran contenidos educativos que también se tenían. Y para mí son más los contenidos empresariales. Las empresas generan propicia contenidos. Ahora hay web planas donde la gente entra y se da unos datos y sobre esos datos se dan contenidos. Antes decía José Antonio, refiriéndose a la extensión filantrópica, porque yo creo que solo le ha faltado un dato que me di, y se me lo dé cuenta. Está muy bien el correo electrónico, está muy bien, pero al final hay que ver cómo se paga esto. Pero pues las empresas no van a pedir el correo de cuenta. Van a intentar saber cuántos de ustedes acceden para saber qué, para después propiciar, que le damos cosas que pueda comprar. Así que en esa conjugación de contenidos que no se van a cobrar, que no se van a cobrar, que no se van a hacer que uno cobre, ¿no? Y contenidos, que uno pague, perdón, y contenidos, yo creo que hay que incentivar para que socialmente sean de referencia y que contribuyan, y por esto termino, a que esta sociedad de información que Sebastián, que felicito por lo bien que ha realizado este asunto, pueda contribuyendo cada vez para ser sociedad de conocimiento, donde toda esta información y todo este conocimiento, todo este conocimiento, para que seamos más capaces de discernir por criterios sobre qué es bueno y qué es malo y qué nos interesa más, y en definitiva, que seamos un poco más libres. Así que yo opuesto porque esos contenidos nuevos tengan mucho, mucho apoyo, tanto por la administración como para grandes empresas, para que incentiven el talento que activo que están todos ustedes. Y eso es lo que nos interesa. Muchísimas gracias, Eduardo. Comentaba al final, Eduardo, cómo monetizar y cómo hacer negocio al final del mundo de los contenidos. Yo creo que voy a dar la palabra a Quirino Peña, que como conocedor y practicante y activo en el mundo de la publicidad interactiva, pues nos puede contar también cómo ese mundo puede contribuir de alguna manera a generar negocio para que de alguna manera también los contenidos puedan seguir aportando valor a estos usuarios. Yo creo que uno de los últimos mensajes ha sido que hay que hacer contenidos y está muy bien, pero esos contenidos hay que rentabilizarlos de alguna manera. La rentabilización puede ser una rentabilización social. Pues yo creo que al final la tecnología o las herramientas que tenemos en nuestra experiencia que hoy en día nos permiten que determinada gente con determinado talento, que antes eran, entre comillas, el listo del pueblo, pues ahora pasen a ser el listo del mundo. Entonces, yo creo que eso es una rentabilización de contenidos tremendamente importante. Y luego está la rentabilización económica. Entonces, yo creo que en el mundo de los contenidos a día de hoy estamos viviendo una época tremendamente, llamaría yo, dolada. Estamos simplemente al principio de donde podemos llegar, ¿no? Y se conjugan dos factores para que esto pase, ¿no? Uno es la tecnología. A día de hoy, cualquier persona desde su casa puede producir contenido, elaborar contenido, producir contenido de otras personas y darle forma, empaquetarlo y distribuirlo en un montón de mercados, ¿no? Se ha hablado antes en el 2.0 del poder del individuo frente al poder de las compañías antiguamente llamadas empresas de contenidos. Pues, la tecnología ha sido el principal, yo creo, dinamizador de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero el segundo ha sido la capacidad de comercializar esos contenidos. Hace 10, 12 años los contenidos en la red eran producidos por compañías profesionales de producción de contenidos que vendían contenidos a otras compañías que solo intentaban comercializar a través de la publicidad o del comercio electrónico. Debido al poco desarrollo que hasta recientemente ha tenido la publicidad online, pues, no había mucha comercialización, por tanto, no había mucho interés en producir contenidos de calidad, por tanto, en un poco el círculo vicioso durante los años posteriores a la bruja, yo creo que todo el mundo de los contenidos se paró un poco. Hoy en día, debido al grandísimo desarrollo que se tiene en la publicidad online, estamos en condiciones de afirmar que cualquier persona puede configurarse como productor de contenido, pero a la vez como vendedor de contenido. El mercado publicitario online en España a día de hoy está en torno a los, cerramos este año en torno a los 440, 450 millones de euros, que un poco para que lo pongáis en relación, la radio en España son 660 millones de euros, la prensa 1,6 billones, es decir, estamos, el cine está en torno a 80 millones, es decir, la publicidad online realmente ha crecido y está contribuyendo de manera muy activa al desarrollo de webs pequeñas que hace años no tenían manera de subsistir, que había mucho talento, muchas ideas, muchos proyectos que no podían vivir porque no había manera de rentabilizarlos. A día de hoy con la tecnología por un lado y por otro lado con la capacidad de comercialización que hay, esto está cambiando y de hecho veo por aquí a gente que tiene empresas de contenidos, que son individuos que tienen empresas de contenidos, bloggers, hay empresas que tienen intereses muy verticales en determinadas cosas que están generando empresas de contenidos de alto valor y la publicidad online solo va a seguir creciendo. El año pasado hicimos por encima del 100%, es decir, duplicamos el volumen de la publicidad online en España, presentamos la IAB que es la asociación de la industria publicitaria interactiva en España, dimos los datos la semana pasada, Sebastián participaba activamente en sus vidas pasadas, dimos el dato de inversión publicitaria en España durante el primer semestre salió en 220 millones de euros con un crecimiento del 70% frente al año anterior. Eso en un mundo de medios donde el medio que más crece crece un 8 o 9% es extraordinario. Entonces estamos viviendo una auténtica revolución y estamos solo al principio. Yo creo que en este mundo ya hay, o sea, en España ya hay empresas que están facturando por encima de los 20 millones de euros en publicidad online. si lo comparamos con periódicos, con emisoras de radio, ya al final estamos dejando de ser un poco los hermanos pequeños del mundo publicitario para ya empezar a tener un peso específico muy relevante. Y me ha gustado un poco la referencia que se ha hecho con respecto a los antiguos contenidos premium. Yo creo que las grandes empresas de contenidos, os ha mencionado también Warner, los grandes grupos de comunicación tanto españoles como internacionales, yo creo que en el pasado no han encontrado la manera adecuada de aplicarse a Internet. Veían Internet de una manera simplemente como una ventana más de emisión de sus productos. Lo veíamos con la música, lo veíamos con el cine, lo veíamos incluso con los películas digitales. los grupos de prensa o multimedia no han sido capaces de entender de qué va el negocio de Internet. No han sido capaces de ver cómo de específico es esta vía de comunicación con el resto de sus clientes y no han sido capaces de entenderlo. Eso también está cambiando. Como digo, estamos al principio pero es una de las grandes asignaturas pendientes. Yo creo que los grupos de producción de contenidos entre comillas tradicionales tienen que entender a cómo relacionarse con ese mundo tienen que entender que no es simplemente un escaparate más sino que Internet es al contrario algo que va a cambiar de manera muy profunda lo que son lo que hacen y cómo lo hacen. Lo estamos viendo en la música y la música en evidencia del piratero y los banteros al final la principal amenaza de la música es la capacidad de distribución online. Y hay artistas de primer nivel que solo comercializan online de manera gratuita o con un coste el otro día leí que hay un grupo muy conocido en Estados Unidos que lo que está haciendo es ellos dicen yo quiero ganar tanto con mi contenido o con lo que yo hago en función de cuánta gente me compre mi música ajustar el precio final a la gente que lo compre son modelos muy diferentes de distribución de contenidos que como digo nadie sabe muy bien o las grandes corporaciones o grandes grupos todavía no entienden muy bien y van a tener que entenderlo o entre todos tenemos que configurar cómo qué mercados van a existir de aquí a unos años lo mismo pasa con la prensa online la prensa los grandes periódicos o grandes cabeceras tampoco han entendido muy bien cómo aproximarse a la a la a la nueva realidad de internet a la nueva realidad de participación de lo que se llama web 2.0 están empezando pero todavía tenemos mucho desarrollo entonces yo creo que con la tecnología con el dinero que nos da la comercialización más el acceso no de la manera que hay ahora pero sí de una manera más fresca o más cercana a la red de internet de los grandes grupos multimedia yo creo que estamos en un momento honestamente para los que llevamos muchos años y hemos visto altos, bajos puestas abajo puestas arriba lamentablemente más puestas abajo que puestas arriba pero yo creo que estamos en un momento muy muy dulce del mundo en los que nos plantean en general Muy bien Muchísimas gracias Julio la verdad comentaba también cómo está cambiando tan rápido hacia ello en el principio la sociedad está cambiando y de alguna manera el SENS como colaborador habitual también de los trabajos que se realizan desde distintas organismos de la administración de alguna manera también nos podrá comentar cómo lo ven y cómo ellos están tan cerca de ciudadanos y de pequeñas empresas que veis la revolución y qué papel pueden jugar los contenidos en esa inclusión digital Agradezco mucho la invitación por parte de Red.com y Sebastián y además yo creo que habéis hecho aposta el que sea el último porque voy a criticar o voy a estar en contra de lo que se ha podido decir no para expresarme mejor voy a ser crítico con una serie de situaciones pero crítico en lo que no se hace no crítico en lo que se hace o sea yo estoy de acuerdo que la sociedad de la información su objetivo es conseguir el bienestar social y la riqueza empresarial para tener bienestar social tiene que desarrollar una serie de circunstancias que ahora voy a mencionar y que de alguna manera son las que se han tenido en cuenta pero si no hay riqueza empresarial si no hay generación de negocio al final se acaba el dinero y entonces el bienestar deja de ser bienestar porque no hay dinero para pagar la banda ancha por lo tanto es un círculo que repito voy a ser crítico y voy a hacer unas aseveraciones precisamente para ser discutidas en el caso de que no estén de acuerdo hay dos velocidades en cuanto a la sociedad de la información una es la rápida la de los contenidos en cuanto a entretenimiento y ocio eso es una realidad pero hablamos siempre de contenidos bueno ¿de qué contenidos? ya se ha dicho a Alfonso lo han pisado a mí me han chafado porque han hablado los tres antes ¿de qué contenidos? de cine de televisión de música de vídeo esos contenidos han existido siempre el único cambio que ha habido ha sido la manera de acceder a ellos la manera de distribuirlos por lo tanto la industria de estos contenidos no es nueva es existente por lo tanto no nos pongamos medallas de que está evolucionando la industria de los contenidos no, ya existía sencillamente hay más contenidos porque hay más maneras de llegar al usuario final en el de los juegos bien es cierto que hay empresas pymes españolas que están desarrollando videojuegos etcétera pero pocas porque muchos contenidos vienen del Japón o vienen de Estados Unidos por lo tanto otra vez estamos hablando de contenidos pero de contenidos que vienen de fuera esto a quien beneficia y estoy de acuerdo a lo que te digo estoy de acuerdo a las operadoras contra más contenidos y más pesen más ancho de banda perfecto a quien beneficia a los constructores de dispositivos a los PDAs a los móviles a los PCs porque evidentemente cada vez hacen falta dispositivos mucho más potentes para poder recibir estos contenidos con más velocidad y con más calidad de imagen y de sonido etcétera a quien no beneficia pues a la pyme española la pyme el tejido empresarial español está compuesto de pymes pymes muy loables de ser potenciadas de ser desarrolladas en el mundo del desarrollo de la industria de los contenidos pero si resulta que los contenidos del ocio y del entretenimiento nos vienen de fuera o nos vienen de las grandes productoras televisiones etcétera ya existentes estoy generalizando por lo tanto evidentemente sus anécdotas lo haces ¿no? sus excepciones pero poco ayuda además con la web .2 el internet 2 la web 3 que entra pronto y tal ¿qué ocurre? los contenidos son multidireccionales los contenidos se hacen bajo demanda hay una convergencia de dispositivos la relación de la persona con la pantalla es intensiva y por lo tanto no es textual y lo que tiene que ser es un sistema cómodo sencillo ya no se lee se ven imágenes pero ¿quién genera esos contenidos que se han dicho varias veces aquí? el usuario los genera de una manera espontánea y ubicua porque podemos estar generando un contenido un señor de Menares con un señor de 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 del Japón por ejemplo y los dos en comunidad sin conocerse generan un contenido y lo ponen en internet y lo ponen gratis porque claro no lo pueden probar ¿quién ¿quién hace el negocio? ¿quién hace el negocio? ¿dónde está el modelo de negocio de los contenidos que estamos hablando? de las grandes distribuidoras de las plataformas que hemos perdido el tren en esas plataformas tenemos MySpace YouTube Dig Dig Meneame Facebook etcétera el negocio no está en los generadores de contenidos está en los distribuidores en las plataformas ¿vamos a hacer frente a Google? ¿vamos a hacer frente a Meneame? ¿vamos a hacer frente a MySpace? no pues señores lo tenemos negro ¿eh? el negocio es para las operadoras y para los fabricantes y para la industria de contenidos la existente la de cine la de televisión etcétera pero la gente de software los desarrolladores los implementadores los que trabajan en este y quieren trabajar en este circuito a través del ocio y del entretenimiento lo tienen bastante lo tienen bastante no estoy en contra de esto pero no es la solución ¿cuál es la segunda velocidad que es muy lenta más lenta incluso que el tren de cercanías de Barcelona? ¿cuál es? ¿cuál es la segunda velocidad? es la empresarial aquí todo el mundo se ha olvidado del tejido empresarial pero lo importante no es que la industria de los contenidos que es un porcentaje muy pequeño comparado con la industria o con el sector empresarial español España tiene que ser un país rico porque es rico todos y cada uno de sus sectores porque sus sectores se globalizan se internacionalizan venden más venden mucho más y gastan mucho menos entonces la industria de los contenidos se hará fuerte si se pone al servicio de todo el sector empresarial porque ahí sí que la competencia no viene de fuera porque hay que conocer el sector y ahí sí que las empresas españolas las empresas de los sectores de contenidos tendrán la posibilidad de desarrollar contenidos multimedia ¿para qué? se ha dicho también pues para todo el aspecto de la publicidad el aspecto de comunicación el aspecto de comercio los temas para formación formativo culturales libros promociones sistemas de ayuda o sea las empresas tienen que vender sus productos y la manera de venderlos ya no es poniendo texto la manera de venderlos es creando por ejemplo un blog de sus productos o en su web para que los clientes hablen entre ellos puedan criticarlos y haya una relación de persona a empresario y la mejor publicidad como sabéis es el propio cliente satisfecho ahí sí que hay un desarrollo de posibles contenidos multimedia en beneficio del sector empresarial en global general sector del mueble de la pesca del juguete etcétera ahí sí que tenemos una posibilidad y ahí nos podemos especializar y además fijaros que va a todas las empresas de España con lo cual lo que haremos será que crecerá el propio sector TIC el sector del desarrollo del software que es lo que tenemos aquí no tenemos empresas de investigación ni multinacionales que inventen dispositivos tenemos cuatro operadoras no va a haber más por lo tanto esto está ahí y hay que cuidarlo pero hay que poner contenidos a través y la única industria fuerte que tenemos es la de la imaginación la de la innovación innovación en cuanto al desarrollo del software luego la producción a lo mejor la pediremos a la India pero el desarrollo la imaginación la creatividad aquí y en eso podemos ser líderes mundiales en una serie de sectores que queramos con eso lo que crearemos será competitividad empresarial a todos los sectores en general y crearemos riqueza crearemos riqueza esta riqueza llega al trabajador y el trabajador tendrá más pasta para pagar a telefónica y ahora el ancho de banda y no tendrán que pedir que lo rebajen porque tendrán dinero por ejemplo o sea que es un círculo que hay que me va a necesitar ya no digo más porque si sí no da de mi forma como siempre aceptando y revolucionando pero sí que es cierto que la utilidad de las tecnologías no solo eso del propio sector de los contenidos sino su expansión a otros sectores beneficiará evidentemente al crecimiento y al desarrollo de todos los sectores clave en los sectores finalizamos yo creo la idea era tener un buen rato de coloquio de preguntas tenemos a unos ponentes de excepción y a mí me gustaría que participe la gente del público pero más activamente algunos no tan activamente como como los conozco ya Santiago en primer lugar aquí tenemos por Antonio por allí soy el primero a la luz de la última interacción voy a hacer un pequeño rato personal para lanzar una pelota es verdad que los contenidos mínimamente profesionales son muy caros de producir yo hace un año participé en la fundación de un proyecto de video online en España que al final se ha ido a Estados Unidos y la razón fundamental es que el capital de eso aquí no se mueve es muy escaso es muy complicado el proyecto está en Los Ángeles se está negociando en la venta MySpace no es un grandísimo plotazo todos tranquilos pero bueno es un ejemplo de cómo funcionan las cosas eso se fundaba en Madrid en un grupo de gente en norteamericanos uruguayos españoles etcétera al final hay que irse a Los Ángeles a buscar el dinero y el proyecto que puede haber sido europeo y con contenidos al principio más basados en castillo en otros idiomas al final es en inglés entonces a la hora de la frontera de esta revolución la falta quizá de estructura a lo mejor no de capital riesgo pero sí cómo desde aquí podemos aprender a buscar capitalismo americano quizá es un elemento de la pieza que puede faltar para desarrollar todo esto y eso lo lanzo como como una cuestión de debate si os parece recogemos primero todas las preguntas y luego respondemos Santiago bien ya que me han dado uso haré abuso me deduzo la palabra hay un tema que ha salido la agencia de las intervenciones que guarda relación tanto con los contenidos como con los servicios yo creo que ese es un país con nuestro como decía Vicente con el que tenemos una gran industria multinacional una gran operadora otras que han llegado de fuera pero no es un país con capacidad tecnológica suficiente para invertir en grandes empresas que fabriquen o cacharros o que hagan comunicación pero tenemos servicios buenos voy a hacer un apunte sobre un tema que está emergiendo ahora gracias a que ya tenemos todos 3, 4, 5, 10 megas dedicados que es el tema de la salud deslocalizada porque son los elementos de diagnóstico deslocalizado yo pongo un ejemplo de una empresa que hay en Barcelona que es el ejemplo de como talento a veces puede surgir la falta de o inversión o de en este caso inversión tecnológica es una empresa de unos radiólogos suecos que trabajaban en el carolinscan este ecólogo y vieron que podían sacar fuera del hospital el diagnóstico de las imágenes de TAC de PES de resonancias de placas todo lo que se hace lo sacaron fuera en una oficina a 100 metros del hospital y cuando estuvieron fuera pensaron esa distancia de 100 metros podían ser 1.000 kilómetros porque con 10 megas dedicados que es un commodity irrelevante podían hacer lo mismo en otro sitio y escogieron irse a Barcelona únicamente por la calidad de vida de la ciudad nada más a pesar de los tienes de cercanías y una vez que se ubicaron en Barcelona empezaron a trabajar para Suecia y para el Reino Unido ellos son una oficina que trabajan personas de 20 nacionalidades que tienen una red de 90 radiólogos en toda Europa y una oficina en Sinde que cubre las urgencias de noche de los hospitales del Reino Unido en Barcelona y han salido a aplicar dos ideas básicas hoy día los especialistas médicos pueden deslocalizarse el diagnóstico y hoy día hay déficit de algunas especialidades y es ir relevante donde haga ese informe ellos se informan desde Frankfurt a un hospital de Glasgow desde Bucarest a uno de Estocolmo y desde Sinde hacen las urgencias de noche en los hospitales de Londres y han encontrado un nicho interesante que es decir yo pongo al especialista lejos la tecnología y me permite que el contenido digital llegue con 10 megas en una espléndida identidad de imagen con lo cual yo puedo ofrecer a un paciente en Glasgow un informe de un radiólogo que está en Frankfurt controlado por Barcelona y servido en 48 horas es una empresa imaginativa hay muchas más por suerte ya pero lo que quiero decir con ello es que hoy los servicios como capa parece una vez de los contenidos es una industria que emerge para sistemas sectoriales como la enseñanza la salud y otros cosas que se puede ocurrir en lo cual los contenidos ya están en la red pero lo que puedes tú aplicar son servicios deslocalizados y ahí si con talento imaginación y con poco capital riesgo se abre un nicho de mercado que yo creo para este país como es el nuestro que es un país mediano con una economía potente emergente podemos encontrar muchos de mercados interesantes sin grandes inversiones con talento y con desorganización de servicios de estas características yo quería introducir una nueva cuestión y es la siguiente casi toda la mención que se ha hecho a contenidos digitales se hace pensando en internet o pensando en en telefonía móvil pero ahora mismo estamos inversos en Europa en un gran proyecto que es la televisión digital terrestre que con todos los canales de retorno va a meter si todo va bien con el estándar MHP gran interactividad y va a ser una nueva fuente de contenido de generación de oportunidades etc me gustaría que saliera el tema y se comentara como se ve si realmente para la industria de los contenidos digitales se ve una oportunidad es un proyecto que además se está extendiendo hacia la última América y por lo tanto puede tener una dimensión bastante interesante dos más Antonio bueno sin dejarles una oportunidad de felicitar en la persona de Sebas la puesta en marcha del foro que broma de alguna forma esa aparente ataraxia institucional respecto de su sensibilidad a lo que está pasando en la red es lo que yo quería en la red de una nueva opción es recuperar lo que planteaba de hecho Sebas al principio que era el tema de la supuesta mayor participación del ciudadano que ya no es usuario un cliente o no lo es tanto sino que es podría ser más ciudadano en esta red esta web de una generación creéis o veis que realmente existe una mayor participación los medios que se están poniendo están llevando una mayor participación o realmente tenemos que insistir ahí o tenéis en mente algunas ideas al respecto y más específicamente en el tema de publicidad que mencionaste tú por ejemplo efectivamente la publicidad online ha ganado un peso específico importante y eso pues bueno está bien ni mal pero vamos a ver una cosa que se vaya a venir lo que a lo mejor sí te podría manifestar más es si tú crees que realmente ese reparto de esa tarta publicitaria que bueno que crece y que se innova de hecho en ese terreno tiene el recorrido que realmente se le supone a la vista de que casi todo el mundo sigue confiando solo en ese recurso es decir con esta web social con esta participación supuestamente facilitada por los medios tecnológicos que está ahora en la red en auge ¿crees tú que ese modelo tiene todo el recorrido que le estamos dando o deberíamos empezar a pensar en otra forma de monetizar este tipo de iniciativas? Gracias Mientras pensamos alguna otra cuestión vamos contestando teníamos el tema de financiación capital riesgo que luego también ha adquirido Santiago con los nichos de mercado específicos contenidos de los servicios de alguna manera la interactividad en otros canales en otras ventanas como cual será la TDT y el tema de la participación yo creo que esta es la tremenda oportunidad la tremenda oportunidad de verdad de extender las capacidades del mundo online a una población que no va a llegar los no alfabetizados digitalmente 60% casi de nuestra sociedad no es momento ni lugar si vierais los más conocedores de este asunto en la red sabréis cuáles son los hogares que disfrutan desde ya Santiago los 10 megas si vierais si vierais cómo es esa planificación pues al final es un 3% de hogares los que van a tener acceso en los próximos dos años a los 10 megas 3-5% y seguramente el uso intensivo de esos 10 megas o los 3 en la generación 3 y medio del móvil pues van a disfrutarla una serie de gente que seguramente estará en los que nos encontramos aquí que está muy lejos llevamos haciendo pruebas en Telefónica por los últimos 10 años con combinaciones de transmisión digital por la red herciana y retornos obviamente por otras redes cable o también unas redes de ondas pero más vinculadas al móvil yo recuerdo por Pulsón Matilla que también ha pasado por aquí desde los viejos ruperos de de los conterías interactivos que hicimos un cualitativo en peganés con pensionistas eran como 20 personas los que estaban allí ya saben cómo funciona esto pues hacen preguntas respuestas y viene como reacción y el mando a distancia a su vez era un transmisor de voz y mis compañeros en Telefónica son más viejos ya que la tos y es verdad las tecnologías del habla son muy antiguas pero no puedo imaginar hasta qué punto partan incluso José Antonio el presidente de Taibor me recuerdo cuando alguna vez una vez en concreto le enseñamos esto y hablarle al mando y que cambiara la pantalla parecía magia bueno pues en aquel cualitativo que estábamos el grupo de pensionistas eran cuatro pantallas nada más las que había no había DSL no sé si habíamos empezado Infobía si todo fue cuando empezamos Infobía que era una cosa que iniciamos allí a ver si esto de la red nos daba algo más de usos de datos para consumo telefónico bueno pues iba a dar cuando estaba mi pensión obviamente cuando la pantalla te recibe buenos días señor González pues es algo pero era muy simple y tú tenías que hablarle y era curioso ver como a través de la televisión que he dicho antes casi cuatro horas de uso colectivo casi cuatro horas había funciones yo creo que este es el carnet yo creo que aquí es donde ciertamente hay que implicarse muy fuertemente para además de lo que ya habéis dicho que es tradicionar conseguir negocios etc etc van saliendo nuevos estos youtubers fijaros son lo que llaman agregadores y si son agregadores pues alguien es marquiteriano que han puesto un sitio allí van todos y allí van todo a verlo ya solo no utilizará fácil normalmente los modelos de negocios que no se punifican son los que más rápidamente crecen y los del pelotazo ojalá a nuestro amigo pedir a la costa oeste de los Estados Unidos vaya a la costa oeste de España y pueda conseguir allí financiación pero yo creo que la TNT es el gran reto de la administración es el gran reto de la administración y de las empresas conseguir hacer converger frente a esa pantalla que hoy es estática pero mañana la transmisión está movida y lo tendremos en el frigorífico conseguir que los usos sociales que los usos sociales de estos contenidos sean cada vez más de disfrute de la mayoría de los ciudadanos no va a ser por el uso intensivo de las tecnologías que conocemos para una enorme cantidad de la población que es lo que llamamos la población no inclusa con la breza digital famosa etc etc como proyecto que yo creo que iba a presentarse aquí en el Sigo pues hoy Telefónica propicia contenidos educativos que va a dar a las comunidades autónomas y me acojo ahora a la referencia que sería francés lo hace altruistamente filantróficamente nada se ha telefónico ni un operador pero bueno tiene un coste esos contenidos se trata de que se pongan la TNT lo decía Santiago un contenido y un servicio cada vez más un contenido y un servicio y un aplicativo y una aplicación todo eso ha convergido ya entonces hace falta desarrollar aplicaciones que hagan los servicios a más completo que el contenido por supuesto que sea más de uso y disfruto ¿qué vamos a hacer? poner unos contenidos que propicien que el usuario tenga una red que le permita a su vez disfrutarlos más pero abriremos un amplio campo para que todas las aplicaciones que se puedan hacer a esos contenidos vayan contenidas permítanme redondar para que funcione mejor y ahí ganará dinero el operador o la que sea más capaz de establecer unas tarifas que vayan acorde con lo que demanda el mercado yo solo termino diciendo que es verdad que creo que lo de la TNT se ciertamente va a olvidar que es verdad lo que decía José que las operadoras llegaran dinero pero que también tiene una contradicción interna y si es que se gana dinero perdiendo dinero perdiendo dinero porque no es imagino que no va a pasar mucho tiempo en que el paquetamiento del fijo y el móvil en la voz pues no llegue a los 30 euros por poner una cifra pero esto va a ser así que ahí está contenido todo y ahí está todo contenido y quien gane dinero no va a ser la operadora si no hace camarón que se mueve como la operadora no sea capaz de paquetar de hacer de Youtube y que haya gente que vaya a ver esto pues no va a ser y va a tener que hacer grandísimas inversiones la banda ancha no existe hoy en día la banda ancha será un mínimo de 10 Mb de flujo constante hoy nosotros hacemos imagen hablará nuestro saldo de contenido un poco más allá ustedes saben no creo que no puede haber ningún secreto que llevar el maquetio a un hogar que esté más allá de un kilómetro y medio de la central nos cuesta un punto sí casi había que decirle al usuario no mire usted le regalamos el teléfono gratis pues porque la tecnología hoy de transmisión que tenemos no nos está permitiendo con el par de cobre llegar mucho más entonces hay que tener asunticadoras de red de central central es decir hay que meter fijo hasta el hogar que es lo que siempre se pensó pero después hay que montar la red de nuevas móviles para que este aparato que todos llevamos consiga casi las mismas prestaciones así pues las operadoras no lo tienen fácil si no son capaces creo estaré juntado ya de pronto con lo cual puedo hacerlo desde esa preactiva no es fácil que la operadora sea capaz de rentabilizar esto si no es capaz al tiempo de generar unos modelos de negocio que tenga que ver con los contenidos gracias gracias yo estoy totalmente de acuerdo que las operadoras se hagan dinero porque si no van a dinero cerrarán el grifo por lo tanto se cierra todo o sea que repito ojalá hagan dinero y mucho eso querrá decir que la gente tendrá dinero para pagar y tendrá elementos para disfrutar del servicio referente a las preguntas que se hacían es cierto lo del capital riesgo que todavía no hay suficiente confianza con las iniciativas y es una pena que iniciativas españolas se vayan fuera por lo tanto esto es un reto que tenemos lo de los el ejemplo este rayo de X de esta yo cuando estaba hablando a servicios me refería cuando hablaba de las empresas españolas de desarrollo de software de servicios precisamente la fundación barcelona digital estuvo implicada en traer esa empresa a barcelona en este caso que podemos hacer tú preguntabas que podemos hacer para mayor implicación aquí hay dos problemas uno el cambio generacional que todavía tiene un peso importante en nuestra sociedad los jóvenes gracias a estos contenidos de ocio están más dispuestos al uso y conforme vayan encontrando contenidos didácticos formativos empresariales pues iremos generando ese aumento de riqueza pero el cambio generacional supone bastantes años entonces yo creo que va a facilitar o va a ayudar a la participación ciudadana la TDT precisamente la TDT interactiva que tú comentabas la persona de mediana o mayor edad que esté en casa en el sofá tendrá la posibilidad de empezar no se atreve a ponerse delante del PC pero tendrá su mando y le harán una pregunta y se atreverá a contestar y verá la camiseta del Ronaldinho y pinchará encima de ella y la comprará si es de otro equipo no lo haría cuando yo tengo que barrer para casa pues si es la de Ronaldinho pinchará y la comprará y esto hará que se habitúe yo lanzaría aquí una propuesta ¿no? al gobierno hay 8.900 municipios en España que ponga 10.000 puntos de información interactiva donde los ciudadanos puedan pasar que haya uno en cada municipio y en los municipios grandes 3, 4 o 5 donde allí haya una información de participación ciudadana constante donde se pueden recoger sus opiniones si ponen alcantarillado o no si ponen farolas o no en su pueblo y que además haya información de lo que está haciendo el plan Avanza de lo que está haciendo su gobierno autónomo y tal estamos hablando de 10.000 puntos de información hay los bancos y las cajas que tienen cajeros a 100 de miles pues a lo mejor no es tanto y así haremos que la gente esté bien informada que tenga intención de participar que pueda dar su opinión etcétera o sea que realmente cuando yo estoy hablando desde un punto de vista empresarial que lo desligo del ocio no es porque esté en contra del ocio sino porque pienso que tenemos una gran oportunidad de crecimiento en beneficio del conocimiento de la ciudadanía y en beneficio de la riqueza de la propia empresa dos comentarios en paralelo a lo que estás diciendo que me parece excelente brevísimo uno yo creo que a la larga a la larga de los próximos 5 años porque ese es el horizonte que podemos ver va a haber una combinación de la TDT para quienes estén menos ligados al desarrollo del internet y la IPTV para aquellos que estén mucho más ligados que la combinación de ambas hacia allá hacia donde estamos convergiendo y segundo con relación al tema de los contenidos que esto es como el huevo de la gallina si no se le ponen al usuario los contenidos que quiere y que necesita tener localmente para entender a qué hora recogen la basura cuándo me reparan el hueco de la calle a qué hora son las consultas en la enfermería local etcétera etcétera no va a ir a buscarlo pero el día que se sepa que el gobierno gobierno nacional regional local municipal han puesto esos contenidos allí y que esta es la manera más fácil de accesarla entonces también la gente irá entonces alguien tiene que romper ese paradigma y empezar a poner los contenidos yo lo he visto con mis hijos ahora por ejemplo las universidades solamente te ponen las notas por internet y ellos saben que el martes a las 9 de la mañana aparecen las notas en internet todo pegado allí qué podemos hacer con los ciudadanos para que esa información que es vital para ellos también esté disponible a través de la red o a través de la TDC aquí nos terminamos con si había había hecho dos preguntas una sobre la que cambia en la estructura de la publicidad por la consultación ¿no? la ambientalidad del pastel publicitario y si no realmente está el pastel publicitario va creciendo y que es normal que hay gente va a seguir creciendo y hay un tema que es muy relevante la mitad del pastel publicitario está bajo un único formato que es el de los links sponsorizados que son los pequeños vínculos cada vez que el usuario hace clic en el vínculo el propietario del contenido recibe una cantidad entre 4 y 20 céntimos por cada persona que hace clic en ese vínculo esos vínculos están dominados en el mundo por dos o tres compañías particularmente Google que tiene además particularmente en España un agudo de mercado muy alta por lo cual por un lado tiene un efecto bueno porque esa capacidad de venta se distribuye a través de muchos webs que como decía antes gracias a eso pueden sobrevivir o pueden generar una línea de ingresos pero por otro lado sí que hay un elemento de preocupación o que es que está todo bajo la unidad de muy pocas empresas en cualquier negocio en el que hay un poder desigual entre el proveedor de contenidos y el comercializador pues en algún momento dado Google y otras compañías que gestionan esto pues se pueden llevar más parte del pastel que el propio proveedor que genera donde el contenido eso para mí es un tema que hay que seguirlo y una cierta preocupación yo de hace futuro yo creo que la concentración va a seguir estando ahí es decir los links por lo que va a seguir estando por encima del 50% del mercado y no es malo ni bueno sino exactamente como Google distribuye el pastel por otro lado había otra pregunta sobre si hay cambios en formatos de publicidad o en la forma de publicidad yo creo que la publicidad ha cambiado radicalmente si os acordáis hace 5 o 6 años había pop-ups las ventanas tan incómodas que salían entrabas en un portal y te salía una página completa hablándote de una cámara una webcam o unos patines o fuera que no te interesaba nada yo creo que se ha cambiado la publicidad cada vez se está adecuando más yo creo que internet tiene una virtud que es que la publicidad está dejando de ser intrusiva o está dejando de ser interactiva como puede ser en la radio en la televisión o en las revistas o agotada un espacio para estar más integrada del contenido entonces yo sí que creo que el cambio va a venir por ahí los leaks yo creo que ha sido una primera manera de integrar publicidad pero yo sí que creo que la manera de hacer publicidad no va a ser poner anuncios como ha sido en el pasado sino hacer cosas que vayan más allá del puro anuncio hay muchos atrapados por ejemplo en una agencia de viajes pues hace campañas de publicidad que no son solo anuncios sino que son programas sus proyectos donde sus potenciales clientes participan mandan vídeos hablan con la propia empresa tú mencionabas también la capacidad de blogs dentro de la empresa donde una empresa se relaciona con sus clientes no solo a través de publicidad sino a través de blogs todo esto hace que al final la publicidad pase de ser un espacio acotado donde le lanzan un mensaje y una dirección a ser más una especie de diálogo o dos vías y menos acotado y mucho más metido dentro de los contenidos y mucho más metido dentro de lo que es la relación con los usuarios aquí y eso ahora estamos pasando empezando muy bien muchas gracias también a los participantes de la mesa muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a los profesores técnicos y bueno el año que viene más muchísimas gracias gracias